El líder del Kip Kopp Ya, 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 ya Número 3, Praxis Vamos a hacer conexión con la gente Número 13, perdón Número 13 Bien A ver, esa batería ¡Muera alto! ¡Muera alto! ¡Muera alto! ¡Muera alto! Kip Kopp Kip Kopp Ya, ya, ya Rápate con fuerza Picos en protesta Traigo tu respuesta Diviértete con esta orquesta Rápate con fuerza Picos en protesta Traigo tu respuesta Diviértete con esta orquesta Diviértete con esta orquesta Ya, ya, ya Puedes interrumpir Aquí te entrego tu pedido Mucho puede rimar Pero poco con sentido Puedes interrumpir Aquí te entrego tu pedido Mucho puede rimar Pero poco con sentido Pero poco con sentido Con sentido Cuando salgo al escenario Sabes que yo no lo muestro Así que no me digan Mucho recuera lo muestro Pronto le reconozco El hueso La pica Y también el fosco El escenario sabe que yo no le muestro Así que no le digan Mucho recuera lo muestro Cuando salgo el muestro Pronto le reconozco El hueso La pica Y también el fosco El hueso La pica Y también el fosco El hueso La pica Y también el fosco Y también el fosco Y también el fosco Y también el fosco Así lo hacemos realmente Oh yeah